¿Qué es Profeco? Profeco nació en 1976 ante el reclamo de miles de personas contra la inconsciencia y el abuso de muchas empresas. Profeco defiende tus derechos y garantiza relaciones justas entre el consumidor y el proveedor. Se divide en tres áreas. La de servicios, que recibe tus denuncias y monitorea la publicidad. La de verificación, que regula el cumplimiento de las normas y la seguridad de los productos. Y la de educación y divulgación, que se dedica a educar y organizar a los consumidores y a difundir el consumo inteligente con videos como este, programas de televisión y radio y la famosa revista del consumidor. ¿Dudas? Llama al teléfono del consumidor al 01-800-468-8722 o al 556-88722 o visita nuestra página web Profeco.gov.mx